¿Y? ¿No me vas a decir nada? ¿Está bien? Está bien, pero al menos habla con Chincha. No te quedes callada, mujer. ¡Habla! ¡Ay, es que es terca! ¡Pero cuéntale! ¡Cuéntale a Chincha! No, es que no quiere decir nada. ¡Es terca! ¡No, no, no, señorita! Así no es. Si vas a sacar dinero, por favor, dímelo. Esto es el colmo. Ahora tengo que rendirte cuentas de lo que hago y lo que dejo de hacer, ¿eh? ¡Ay, Karol! ¡No es eso! Es que tengo que anotarlo en el libro, porque si no las cuentas no me dan. Bueno, mamá. Entonces, ¿por qué no vas donde los vecinos, les tocan las puertas y les dices... ¡Ay, por favor, páguenme lo que me deben! Así no tengo que sacarle en cara a mi hija cada vez que necesita algo. Karol. Si eso te hace feliz, les voy a pedir el dinero a ellos. Porque voy a invertirlo aquí, en la peluquería. ¿Conforme? ¿Conforme? Ahora sí que me das una buena noticia. Pero no te preocupes. Porque yo misma voy a ir a casa de los alonso. Sí, mamá. Y así también le cobro a Eva lo que ella me debe. Karol. Yo, Karol, yo pienso que... Ay, yo pensaba. Muchas gracias, María Eugenia. Sí, yo mismo la llamaré. Ok, hablamos luego. María Eugenia, la jefa de casting. ¿Qué? ¿Encontraron a alguien con cara de millonario? No, no se trata de eso. Es por el favor que le pedí para Valentina, creo. Sí, un papel en la telenovela. Ah, ¿y se lo dieron? Claro, ya sabes que aquí se hace lo que yo digo. Ay, pero eso sí, no me vayas a pedir que la llame yo. Porque esa mujer habla más que un medio loco. No sé si la voy a llamar. En realidad es un favor que me pidió el millonario, pero cuando era nuestro millonario. Ahora que ese... ...señor no es nada nuestro, yo no tengo por qué estar haciéndole favores. Oye, pero la tipa se lo dieron. ¿Qué? ¿Se la vas a quitar? Como dijo Napoleón, con la vara que me dieras, serás medido. Eso lo dijo Jesucristo, José Luis. No te pongas evangélica, ¿quieres? Igual no la voy a llamar. Además, ni siquiera es una buena actriz. Bueno, en realidad no tiene que ser buena actriz, ¿no? Va a ser una telenovela. Bueno, pero ¿y? De todas maneras, no la voy a llamar, no le voy a dar ese trabajo. Que se quede cantando el bingo. No, no, no. Loto. Bueno, loto o bingo, me da lo mismo. No se le llama y se acabó. Ok, José Luis, haz lo que te dicte tu conciencia. Oye, no metas a mi conciencia en esto, ¿quieres? Además, vamos, hay que volver a lo nuestro, que es importante. ¿Ya están listas las promociones? Hace rato, José Luis, salen esta noche. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Ay, vine a buscarte para eso, pero no has parado de hablar por teléfono. Ok, vamos a verlas. Alicia, en cuanto a lo de esa muchacha, Valeria. Valentina. Bueno, como se llame. Si la ves o hablas con ella, no le vayas a decir nada de lo de la telenovela, ¿ok? Ok. Por ahora. Vamos. Vamos. Mira, Gustavo, no me interese ese cuento de que en el mar la vida es más sabrosa, que el mar relaja y todas las estupideces que has venido hablando durante todo el camino. Por favor, cállate un momento. ¿Y eso? ¿Qué hace esa gente mirando mi yate? Bueno, no esperarás que lo compren sin antes revisarlo, ¿no? Que te lo compren, pero si mi yate no está a la venta. Claro que está a la venta. Hace unos días que está a la venta. ¿Y sabes qué? Esta familia son los clientes más serios que han venido a verlo. Son muy buenos. Pero, pero... ¿Pero cómo? Felipe, tú a mí me debes mucho dinero y yo a su vez se lo debo a mi familia. Ellos ya no pueden esperar más, así que como tú decidiste no hacer nada, yo lo hice primero. No, no, tú, tú no puedes vender mi yate. Felipe, sí puedo hacerlo. Además, esta familia está ofreciendo muy buen dinero. Eso va a alcanzar para pagar nuestras deudas y va a alcanzar un poco para... No sé, para que hagas el mercado, por ejemplo. Con ese dinero no te vas a morir de hambre unas semanas al menos. Gustavo, tú no puedes hacerme esto. Dignidad. Dignidad, Felipe. Dignidad. Dignidad que se alteran los moluscos. Tranquilízate. ¿Ok? Para eso te traje aquí. Para que te despidas de Valentina. Dile chao. Chao. Dios mío, ¿qué hice el celular? Ay, no voy a llegar. Ay, si es que están aquí muy junticos, ¿no? Dígale a sus hermanitos. Besitos. No, no puedo contestar ahora porque si lo hago llego tarde al canal y no me voy a dar el lujo de que la chelo a esas llegue primero que yo. ¿Qué tal? Hola, este es el número de Valentina Zuluaga Call. Déjame tu lindo mensaje que cuando mis múltiples ocupaciones me lo permitan, te llamaré, hablaremos largo y tendido. gracias. Hola, es Gisela y... Gisela, hola. Es que voy saliendo para el canal. ¿Cómo van las cosas? Ay, Gisela, súper bien, tú no te imaginas, mejor que nunca. Mi gordo se está portando adivino, Gisela. Gisela, yo no sé tú qué le dijiste, pero funcionó porque Felipe es otro, está portándose como un... Mira, Valentina, yo no estoy tan segura de que las cosas de Felipe marchen tan bien, ¿ah? Y cuando digo las cosas me refiero a su labor en el campo financiero. Gisela, ¿cómo así? ¿Tú me quieres decir que mi gordo bello tiene problemas en el trabajo? No, señora, ¿qué va, mi hijita? Si él está trabajando más que nunca, Gisela. Es más, te quiero contar, está remodelando todo pero cuando yo me vaya a vivir a su casa va a cambiar todo, Gisela. Valentina, investiga, por Dios, porque estoy segura de que Felipe tiene serios problemas y no precisamente con el trabajo sino con la liquidez. Él nunca ha tenido habilidad para hacer dinero sino para gastarlo así que averigua y qué está pasando y me mantienes informada. Ok, Gisela, ok, un besito, bye. Un besito. Esa es una de tus bromas pesadas, ¿verdad? Yo me la creí, me la creí, que idiota. Tú no puedes hacerme esto, Gustavo. No, en realidad yo no puedo, no puedo. Yo no puedo hacerlo pero el banco sí. El banco sí. Yo los llamé, me presenté como tu asistente y les dije que ya que podían rematar el yate. ¿Qué? Sí. Mi asistente, pero mentiste. Felipe, lo he hecho por una buena causa. Tú eres un hombre honesto y cabal que quieres cumplir con todas tus deudas. Por eso lo he hecho. Gustavo. ¿Qué? Tú sabes que yo soy capaz de matarte en este momento si lo que me estás diciendo es verdad. Tú no puedes haber vendido ese yate. ¡Tú sabes lo que ese yate significa para mí! ¿Y mi familia qué, Felipe? Yo no quiero perder a mi familia y tú que eres un gran amigo no vas a permitirlo. Tú sabes que es mucho más fácil perder un yate que perder una familia, hermano, ¿no? Depende. ¿La familia de quién? Oye, es mi familia y a mí me importa mucho. ¡Basta, Gustavo! ¡No me interesa! Ok. Si por unas tipas que ni conoces fuiste capaz de inscribirte en un concurso de cazar a un millonario, ¿te imaginas lo que puedes hacer por mí, hermano? ¿Por mí? ¿El sacrificio que puedes hacer por mí? Por favor. Eva, espérate, estas son las recetas del doctor. Ya. Pero yo no creo que las pueda comprar todas, Lorena, porque gasté la plata de la pensión en lo del doctor. Cobré un montón porque vino a la casa. Ay, Dios mío, no tenemos ni seguro, nada. Y todo por culpa del desgraciado ese. Pero ¿cómo se le ocurre insultar a un señor mayor y sin importarle que esté enfermo, además robarle la plata, Lorena, delante de ti? Es que, mira, la gente por plata es capaz de hacer lo que sea, Lorena. Abre la puerta. Déjame ver cuánto tengo aquí. No te preocupes, no vengo a hacerte una visita. Vengo a pedirles que nos paguen el dinero que nos deben a mi mamá y a mí. Te dije, Carolina, que en lo que tengamos el dinero yo te iba a llamar. Claro, no digo que no. Lo que pasa es que mi mamá se ha puesto a gastar en unos arreglos en la peluquería y obviamente necesita su dinero. Y yo también quiero que me pagues lo que me corresponde de nuestro negocio. Tienes toda la razón, Carolina. Carolina, lo que pasa es que a mi papá le ha pasado... Mi papá le ha pasado que tiene un montón de deudas. pendientes, ¿no? Y estamos esperando que nos las paguen. Cuando eso pase, que será como en una o dos semanas, yo te voy a llamar a tu mamá, claro. ¿Cómo está tu papá? Bien. Bien, está muy bien. Bueno, lo saludas de mi parte. Entonces, yo espero tu llamada la próxima semana. Claro. está humillante, Lorena. ¿Por qué yo tengo que pasar por esta humillación? ¿Por qué? Pero, Eva, ¿por qué no me dejaste contarle a Carolina lo que pasaba con mi papá? No, no quiero darle lástima a Carolina ni a nadie, ¿no entiendes? Ella vino aquí a cobrarnos porque sabe que estamos mal, Lorena, para aprovecharse, por eso vino. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué gritos son estos? Carolina, mamá, que vino a cobrar el dinero que le debemos a Asunción y me cobró la plata que yo le dejo a ella también. Ya, tranquila, que ya tu papá y yo hemos hablado de eso, ¿ah? Yo misma me voy a encargar de ese asunto y voy a hablar con Asunción. No, no, mamá, yo voy a enfrentar a Asunción porque la deuda es con ella, yo voy a hablar con ella. Eva, tranquila, que me ocupo yo, ¿ah? Que a veces las mamás nos entendemos mejor que las hijas, ¿ah? ¿ah?